En contacto directo, información de Las PASO 2017. 11 de la mañana, 28 minutos. Tenemos una que está en la temperatura de 13 grados, una humedad del 76%. En nuestro espacio de Las PASO están aquí con nosotros los representantes de Cambiemos, la lista número 1A, que lleva como precandidata concejal a Rosana Fallet, a Martín Cárdenas, el actual presidente del Consejo Deliberante, y en cuarto lugar al doctor Gabriel Descalzo. Los tres están aquí con nosotros. Buen día, gracias por venir. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo andan, doctor? Todo muy bien. Aquí de visita. No solo de visita, en una lista. ¿Hace cuántos años que no estabas? Hace algunos cuantos años. ¿La última fue tu candidatura a intendente? ¿Hace, ese? ¿2011? ¿11? Bueno, esta oportunidad estamos trabajando en el equipo de la Municipalidad, con Fernanda desde el inicio. Yo la estoy acompañando en asuntos jurídicos, en asuntos legales, así que, bueno, ahí hay que buscar a alguien un poquito con experiencia, según ella y según el equipo. Y, bueno, como estamos creyendo en esta transformación que queremos, Varadero va a ir profundizando de a poco. Todos tenemos que poner algo de cada uno, dejar un poco de nuestras cosas. Aunque no estaba planificado esta candidatura, bueno, ahora estoy aquí contento de acompañar a Roxana, a Martín, a Vero, que también con ella hace muchos años compartimos estos ideales de hacer por Varadero algo mejor. Bueno, es una oportunidad y es un desafío, siempre está bueno plantearse desafíos como este. Nosotros creemos firmemente en esta propuesta de Cambiemos para Varadero. Creo que en este tiempo, desde la Intendencia de Fernanda hasta acá, se han visto cambios y se van a ver muchos más. Ahora, lamentablemente, el tiempo, los plazos, nos hacen que no podamos, la gente no pueda ver realmente cuál es la transformación que se está haciendo en Varadero. Danilo, nosotros tenemos obras públicas por alrededor de 110, 120 millones de pesos licitadas. Esto hace que, primero, tengamos que cumplir con los plazos legales, hacemos todo de una manera transparente, hay comisiones prejudicatarias. Entonces, esto nos está llevando a que se demore un poco la concreción para afuera. Pero lo que estamos trabajando a diario en la municipalidad, estamos más que optimistas sobre cuál es el futuro de nuestra ciudad. Y bueno, eso lo queremos transmitir, y en eso queremos que la ciudadanía, ya el 13 de agosto le dé un sí a esta administración, sigue confiando en Fernanda como lo hizo en el 2015. Y bueno, ahí estamos entonces tratando de, ya te digo, de explicar lo que hacemos, de pedir disculpas por lo que no podemos hacer, por los errores que cometemos en este, que hemos cometido en este año y medio de gestión, que también son algunos que por inexperiencia, por no saber, porque es una cosa nueva, y otras también por errores humanos, porque todos tenemos una capacidad limitada. Pero lo hacemos todo de buena fe, con muchas ganas, tratando de ver esto, una nueva visión del Estado, del Estado como el Estado al servicio del bienestar de los demás, y no como una cosa propia. Que esto es una cuestión que en Varadero se fue dibujando con el tiempo, o desdibujando los límites, por la permanencia de un mismo partido político en el gobierno, más allá de todo. Entonces cuando se permanece 20, 24, los límites entre el poder, entre el gobierno y el grupo que gobierna, o el partido político, se diluye. Nosotros en esto queremos ser muy claros, ¿no? Por eso trabajamos de la manera de dividir bien las aguas, y saber que con nosotros estamos administrando en forma transitoria recursos ajenos. Esto lo remarcamos y lo recalcamos todos los días. Estamos administrando recursos de la gente, que está pagando con un esfuerzo mayor lo que son las tasas municipales y los impuestos provinciales y nacionales, que muchas de esas partes vuelven a Varadero por coparticipación. Y lo hacemos creyendo que somos transitorios, que estamos de paso en el gobierno. Queremos completar las ilusiones que tenemos, pero no nos vemos como quedándonos para siempre. Entonces esto nos hace tener otra visión diferente de la que teníamos hasta hace poco por aquí, que queríamos que siempre iban a estar los mismos, que no se podía. Yo creo que en diciembre del 2015, o en octubre del 2015, se votó un cambio y es hora de profundizarlo, decir, bueno, queremos seguir en este cambio, no queremos volver hacia atrás, queremos seguir en esto, y creo que Fernanda ha dado muestras suficientes para que la gente, el electorado, los vecinos, le den otra posibilidad. Te digo, ella tiene dos años más, pero estas elecciones de medio tiempo son muy importantes, Danilo. Lo primero por la conformación del consejo. Nosotros necesitamos un consejo liberante con mayoría de Cambiemos. No para que Cambiemos levante la mano por cualquier cosa, porque no lo ha hecho, pero sí para que no tengamos inconvenientes en aprobar los presupuestos, las rendiciones, las obras públicas, etcétera, etcétera. Entonces... También sabes que es una labor del concejal el estudiar. Exactamente. Por eso puede, todas las rendiciones de cuenta. Todo esto. Pero necesitamos esa mayoría, necesitamos que la gente, que el vecino, que el contribuyente, que el votante, se manifieste nuevamente por el cambio. Para seguir por el cambio, por eso estamos pidiendo el voto para el 13 de agosto, más allá de que nosotros no participamos en internas, ¿no? Pero bueno, todos sabemos la importancia que tiene Las Pazos con vistas a octubre después, ¿no? Salir, como se dice, bueno, salir bien de Las Pazos con un triunfo bueno, mayoritariamente fuerte para poder seguir construyendo este varadero que todos queremos. Rosana, ¿qué te dice la gente en la calle? Me felicita. Porque dice, bueno, el coraje que he tenido de enfrentar esto y, bueno, yo creo que es como que ahora se me ha puesto un título, ¿no?, de precandidata concejal, pero es algo que hace años lo vengo haciendo, ayudando y estando donde más necesitan y es algo que llevo en mi corazón, digamos, ¿no? Es que es más fuerte que yo, es hacer por el otro siempre. Martín, decía Gabriel recién sobre la situación del Consejo del Liberante y de obtener las bancas y casualmente recordaba que la semana pasada estuvo aquí Rodolfo Lacabane y les cuestionaba un poco a ustedes el hecho de que Cambiemos no obtuviera una mayoría automática en el Consejo del Liberante para no generar que los proyectos sean aprobados como levantando la mano, como se ha hecho, o se dijo durante muchos años aquí en Varadero. ¿Cuál es la lectura que vos hacés cuando, desde el otro lado, la oposición los cuestiona un poco por, bueno, van a tener mayoría automática en el Consejo, van a poder hacer lo que quieran? Sí, en el caso de Rodi, a ver, oposición no está en oposición porque ha compartido bloque con nosotros y creo que tiene pensamientos similares. A ver, que ahora estén en otra posición, creo que no invalida lo que él diga, pero yo creo que lo que se pone en juego el 13 de agosto, como decía Gabriel, o más o menos quiero decir lo que decía Gabriel, es continuar profundizando este cambio que hemos comenzado en el 2015 a la velocidad que lo venimos haciendo con más de 70 obras entre las que ya fueron ejecutadas y en ejecución, o ponerle el freno de mano a la gestión. Nosotros no levantamos la mano porque hay cosa, generalmente cuando hay un proyecto así, ojo que la totalidad del cuerpo legislativo, cuando hay una obra que aprobar, son coherentes y han acompañado en eso, pero tener la fortaleza del bloque de Cambiemos en el Consejo Liberante, particularmente es eso, continuar profundizando el cambio que comenzamos para que la gente siga mejorando su calidad de vida o frenar la gestión, porque así pueden empezar a utilizarse las suspicacias políticas como para querer debilitar el gobierno. ¿Ustedes creen que realmente puede llegar a ser de esa forma la que la oposición puede generar dentro del Consejo Liberante, tal vez un escenario para el 2019? Y bueno, a ver, quizás aún lo han intentado hacer, no se pudo, porque realmente el bloque de Cambiemos, el equipo de Cambiemos en el Consejo ha tenido un trabajo compacto. Partimos desde el 2013 cuando fui candidato con Fernando Antoni Geví, que decían que no íbamos a durar dos meses, duramos dos años, obtuvimos la intendencia en el 2015, y el bloque de concejales otra vez en esa subjetividad de decir que no íbamos a poder gobernar Badero, que también íbamos a terminar todos separados, continuamos trabajando, hemos conformado una lista de unidad, con todos los espacios políticos que conforman el Frente Cambiemos dentro de la lista, y aquí estamos, con muchas más ganas, motivación y fuerza que nunca para concretar o seguir concretando los sueños de los baraderenses. Sin dudas la obra pública cambia y mejora la calidad de vida de mucha gente, de muchos sectores que han sido postergados durante muchos años, eso forma parte de una realidad. Ahora lo que hemos escuchado también, muchos spots de campaña y la mayoría de los precandidatos que se han presentado han apuntado todos a la cuestión del empleo, digo, si uno se pone a analizar cada uno de los spots, hablan de un sector que gobierna para un determinado sector de la sociedad, de que la gente no come obras, ¿cómo lo analizás? No, no, está bien, lógicamente que el problema del empleo es una cuestión que preocupa a todos. No sé si está muy bien que se utilice como método de campaña, pero bueno, son las reglas de la política, pero a nosotros también nos duele la pérdida de los empleos industriales, no es indiferente el cierre de Atanor, no es indiferente la situación de Germaíz, también nosotros vemos los nuevos contratos que está haciendo la industria Amaro, estamos trabajando con Grani, que también va a ser una ampliación y va a tomar gente, si vemos las dos partes del tema empleo, nos preocupa, sabemos que cada puesto industrial que se pierde, Anilo tiene un valor impresionante, porque lo sabemos, lo sabemos lo que significa perder el empleo, pero además perder un empleo industrial, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos trabajando en eso. También yo digo, Germaíz venía de una crisis de antaño, yo los otros días conversaba con un político de la oposición, le decía, yo te invito a que leas el informe del síndico, para que veas desde cuándo viene Germaíz, y esto fue la explosión de una situación, que nosotros nos hacemos responsables, la medida que ocurre durante nuestro gobierno está perfecto, pero que tenemos responsabilidad, pero no culpa, si querés, en esto, ¿no? Y digo, y Atanor también era un final que veníamos hablando de hace tiempo en Varadero. Ahora, estamos trabajando. Yo hablaba los otros días con Fernández, decíamos, no se puede decir nada sobre el empleo hasta que el empleo esté, porque si no hay que jugar con la gente. Estamos, se está trabajando con la gente, ahora estamos viendo qué va a pasar con Germaíz, con esta posibilidad que ha abierto la jueza de llamar a una oferta de terceros para que pueda hacerse cargo de la empresa. Yo estuve reunido con la jueza, junto con los concejales, me invitaron, fui con el concejal de Vicenzo, la concejal Euriet, y el concejal Marchioni, estuvimos conversando con ella, y la vemos con mucha expectativa y ganas de trabajar. Esperemos que haya un inversor serio que venga a Varadero a hacerse cargo de Germaíz. Lo esperamos, y estamos ahí viendo a las hechas, a ver qué podemos hacer nosotros, si podemos conseguir ayer. Lo mismo es el caso de Atanor. Pero bueno, nos duele, nos duele, nos duele. Sabemos que se han perdido puestos industriales, sabemos también que la obra pública, no sé si los reemplaza, pero que ha ayudado a tomar mucha mano de obra, y vamos a seguir tomando mano de obra con la obra pública. Esperemos tener nuevas inversiones. Cuando en estos momentos los últimos índices habla de una construcción que está comenzando, comenzando, lo ha dicho Gerardo Martín, el secretario general de la UOCRA nacional, que los índices de ocupación de la construcción son semejantes al 2014, una muy buena época. Esto nos alegra. Que hay que esperar, que la clase media está sufriendo, que se está peor, un poquito peor que antes, pero era el camino a seguir. Era el camino a seguir. Por eso nosotros decimos, continuamos con este, porque se está empezando a ver los cambios que tanto nosotros habíamos dicho que necesitábamos. Ahora, reitero, nos duele, nos duele la pérdida de empleos industriales. Nos duele y trabajaremos para que esto, en la medida que la municipalidad pueda, no vuelva a suceder. Estamos trabajando, se trabajó últimamente con otras empresas que tenían problemas, Fernanda está con eso, buscando los créditos. No dejamos en eso, Danilo, y yo creo que la gente lo sepa claramente, claramente, no hay ningún esfuerzo que dejemos de hacer para que no se pierdan puestos industriales y no dejamos de hacer ningún esfuerzo para que vengan puestos industriales. Lo de Maro lo indica porque es un trabajo que hizo conjunto el Ministerio de Trabajo de la Nación con la provincia, con el municipio, para que Maro pueda hacer uso de franquicias que hay para tomar empleo y para que se puedan tomar nuevos empleos. Esto lo hacemos. A veces muy silenciosamente porque te digo, no nos gusta que creas que la generación de empleo se debe a un municipio o al otro. Como nos duele la pérdida, nos alegra y muchas veces en silencio tener novedades de empresas que siguen tomando gente. Sí, en ese sentido, Danilo, creo que lo decían ustedes antes de ingresar nosotros a la nota, el concejal Mariano Vicenzo, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, hemos estado reunidos la semana pasada con empresarios de Granix, altos empresarios de Granix, y bueno, por unos expedientes que había relativos a Granix, y nosotros lo que le sugerimos, le solicitamos, fue que una vez que esta nueva línea que se está instalando en nuestra ciudad comience a tomar mano de obra, que la totalidad de la mano de obra sea baraderense. Se han comprometido a eso, es una reunión que se propuso desde la Comisión de Hacienda del Consejo Liberante, y también hemos avanzado en otro tema que tiene que ver con el estacionamiento de Granix, las problemáticas que trae, digamos, hemos tenido una reunión muy productiva con Granix, haciéndole saber de la necesidad y de la posibilidad de que toda la mano de obra que se tome con esta nueva línea sea mano genuina de nuestra ciudad. Es decir, por lo que decía Gabriel, porque en cierto momento de esta problemática laboral que se uscitó en nuestra ciudad, se ha hecho un aprovechamiento político a mi entender de esto, lo hemos visto en el acto del primero de mayo en las puertas de Ingredion, pero hacerle saber a la gente que nosotros, tanto el Departamento Ejecutivo como el Legislativo, integrado por todos los concejales, por todos los bloques, hemos estado y nadie puede desmentir esto durante esta situación, ahora, y estaremos en un futuro si así se requiere. La empresa... Nos habíamos estado con algo de Magnifresh también, ¿no? Exactamente, sí. La empresa Magnifresh, bueno, tiene alquilado acá sobre el acceso a Ruta 41 un empaque y, bueno, va a empezar a rehacer sus instalaciones en Alsina, si bien algo por ahí más reducido, que es más o menos lo que está haciendo ahora actualmente en Varadero, pero sabemos de que empieza, ya incluso ha comprado las máquinas para embalar la fruta y demás. Bueno, los escucho, los noto también además que están, digo, con una campaña menos confrontativa que tal vez la del 2015, Martín, que vos estuviste participando de cerca ahí, ¿no? Sí, a ver, yo lo que siento, Danilo, y le explico a la gente lo que sentimos nosotros es que sabemos a dónde vamos y que sabemos lo que queremos y cuando vos sabes a dónde vas y sabes lo que querés, todo es, te cuesta menos porque vos ponés las energías específicamente en una cosa y no te desgastás por ahí contestando o teniendo que hacer una campaña de otro tipo como para convencer a la gente. Acá nosotros sabemos a dónde vamos, sabemos lo que queremos, tenemos un equipo de gobierno constituido, fortalecido, con mucha obra pública, con todas estas buenas noticias también que estamos dando después de tantas quizás malas noticias que nos ha tocado dar. Así que bueno, yo creo que, te vuelvo a decir, cuando vos sabés a dónde vas, tenés un horizonte y tenés un equipo que te acompaña, creo que no tiene que haber desgaste y no tenemos que desviar nuestra atención y tenemos que enfocalizarnos en eso. Sí, leí que nosotros lo compartimos aquí el otro día en algunas publicaciones que hizo la Intendente respecto de algunas aclaraciones con obras, por ejemplo, en Portela que el ex Intendente Carosi estuvo el fin de semana recorriendo las localidades y había tomado algunas fotos y Fernanda salió a hacer algunas aclaraciones con respecto a eso. No, nosotros tenemos que aclarar pero aclarar en el sentido no de confrontar sino de decir cómo son las cosas porque si nosotros recorremos preguntamos por qué no se terminó la obra de gas en Alcina y vemos al ex Intendente recorrerla creemos que es hora de decir por qué no se hizo. Es lo mismo que hoy vamos a la campanilla y decimos por qué no se hizo la obra de gas en la campanilla y si va alguien de la oposición del anterior gobierno a decir que va a llevar la obra de gas nosotros vamos a salir a decir había un millón doscientos se gastaron y nos hizo la obra de gas y así infinidad de obras que nosotros por eso pero es solo para aclarar para confrontar yo creo que los modelos son diferentes y está claro cuáles son los modelos uno es este de la conducción de Fernanda sin agresiones más dialoguista que se ve en la misma sociedad pero además y la otra es si vos querés es un poco la vuelta a otra forma de gobernar la gente tendrá que decir bueno yo estoy con esto creo en esta forma en que somos más vecinos somos más dialoguistas no tenemos tantos inconvenientes no hay campañas de prensa contra nadie y cada uno dice su verdad ellos también tendrán parte de su verdad tendrán críticas para hacernos valederas que las hagan pero también yo te quiero recargar otra cosa nosotros fuera de la contienda política de la botecota somos amigos de muchos de las personas que hoy están candidatos de con Aldo con la cabane y por qué nos vamos a confrontar personalmente si después cuando salimos del micrófono no lo hacemos entonces yo creo que hemos trasladado esa buena relación que tenemos con todos a la forma de hacer política esto no significa que ellos callen lo que tienen que decir ni tampoco significa que nosotros vamos a omitir aclarar algunas cosas pero lo hacemos en el marco del respeto y siempre poniendo a la gente como el final juzgador de las conductas de ambos lo que pasa Danilo que en este sentido o en este juego de comparaciones que podemos armar nosotros como te decíamos recién sabemos a dónde vamos por ejemplo el otro día en otro medio de comunicación un oyente llamó y por ahí no te digo ninguno pero trató como una chiquitez la obra que se está haciendo sobre la costa esa obra va a ser espectacular cuando esté finalizada pero por ahí lo decía de un lado de marketing de decir que se vende marketing ahora la profundidad de este gobierno lo que este gobierno por eso te digo que sabemos a dónde vamos cada vez que nosotros generamos una obra lo hacemos de manera planificada y para que dure a futuro esa obra para que la gente entienda que se está generando en la costa no solamente tiene que ver y que es importante con el embellecimiento de la costa y con el aporte al turismo que también sabemos que genera ingresos a la ciudad que genera puestos de trabajo genuino pero en sí también es un talud de construcción una pared de un tabique para evitar futuras inundaciones que hace tanto tiempo se venía solicitando y que quizás se pensaba que era algo imposible realizar es una obra de 6 millones de pesos y que eso nos va a evitar a los varaderenses de aquí al futuro a no tener que ver más lamentablemente un talud de tierra con todo el gasto que eso también significa con lo feo que queda con el deterioro que genera sobre el pavimento con la angustia que generar un talud de tierra genera cuando el agua crece es decir por un lado estamos planificando y programando que eso no suceda nunca más y por otro lado estamos embelleciendo y pensando en un varadero moderno en un varadero que se inserte en las ciudades turísticas realmente de excelencia entonces eso es lo que dice Gabriel cuando hay que salir a aclarar ciertas cosas pero dejarle con seguridad a la gente que nosotros cada obra que empezamos cada proyecto que se inicia es pensando en que sea utilizando los dineros de la provincia de Buenos Aires utilizando los dineros de la nación o de los varaderenses pensando en que duren y perduren el tiempo les he preguntado a todos y lo mismo le he trasladado a ustedes Dios ¿se sentarían a un debate? sí cómo no no hay ningún inconveniente terminar las PASO sí porque las PASO nosotros no tenemos ¿y previo a las PASO? no previo a las PASO no porque las PASO son hoy lo explicamos nosotros queremos que desde las PASO ya se manifieste el apoyo a nuestra gestión pero creo que los debates se pueden hacer o deberían hacerse entre los partidos políticos que tienen interna para no desviarnos nosotros de la atención posterior a las PASO encantado debatimos e intercambiamos ideas con cualquiera así no no tenemos ningún inconveniente Rosana lo último para preguntarte a vos y que también fue algo que lo hemos charlado ya con en la vez anterior que estuviste aquí en la radio sobre el tema social que es otra de las situaciones que también uno ve en la calle constantemente y que nos preocupa ¿qué crees que es lo que está faltando todavía en Varadero en cuanto a la resolución de los temas sociales? si yo por ahí caminando que hemos caminado bastante veo por ahí un poquito más de atención sobre todo eso más de porque son cosas que las ves y vas al lugar no porque la persona se acerca a bienestar social es como que noto que por ahí se está es un faltante de este gobierno de estar más más en el lugar de donde la persona necesita que bueno ya se lo manifesté a Fernanda que no voy a tener ningún problema en acompañarla en eso también si ella lo necesita así que porque aparte la gente como donde vas te dice si es por pedir te pedimos muchas cosas pero no es tanto lo que falta realmente no es tanto lo que falta y eso es por ahí lo que a uno le da más rabia de por ahí no haberlo podido hacer en este tiempo pero no es tanto lo que falta usted vos me decías ¿por qué estamos después de tantos años de vuelta en una candidatura? yo te digo la verdad que le escucho esta sinceridad a Roxana y me alegro de estar acompañándola en esta lista y en otro momento le hubiesen pegado un carpetazo en la cabeza digo si una precandidata la sinceridad que está faltando presencia de asistentes sociales en los barrios bueno está diciendo lo que ella por eso te digo que es el placer de acompañar esta nueva forma de comunicarse con la gente clarito ya falta esto nos equivocamos en esto tenemos que hacer esto brillante a mi gusto gracias a los tres por haber venido gracias a vos lo último que me llevó hace un rato ¿hay problemas con los fiscales? me decían desde el correo que habían llegado algunas cartas que habían sido rechazadas ¿le llevaron a ustedes alguna información? quizás con las autoridades de mesa y a ver a los que nos encanta la política nos encantaría estar de presidente de mesa fiscal fiscal general hay gente que por ahí se rehúsa a eso y quizás se está presentando alguna renuncia con respecto pero es algo que sucede habitualmente por eso también hay un registro que se lleva de manera paralela y rápidamente cuando se presenta porque puede ser que le haya llegado la designación de autoridad de mesa a alguien que está enfermo que está internado que no va a estar entonces bueno presenta la renuncia justificando ojo tiene que justificar el por qué no puede estar presente el 13 de agosto y allí se convoca a un suplente pero es algo que sucede habitualmente gracias a los tres por haber venido gracias a vos estuvieron con nosotros Rosana Falet Martín Cárdenas y el doctor Gabriel Descalzo los precandidatos a concejales por Cambiemos cada mañana hay un contacto directo hasta las 13 en tu radio ¡Gracias! ¡Gracias!